¡Chicos! Ustedes me habían pedido que traiga a una persona al podcast y yo lo tengo aquí conmigo, sentadito en el sofá, esperándome, sin mate, porque nos olvidamos la bombilla, así que hoy sí que va a ser tequila canshan. Esperemos que no terminemos enfiestados. No piensen mal, por favor. Sin nada más que agregar, les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Matejanshan. Chicos, ahora sí con ustedes, ¡Lucas! Me habían pedido mucho que vengase. Yo no sé qué tienen, pero ven a alguien y dicen, ¡Tráelo, tráelo, tráelo! ¿Estás nervioso? No, no, ahora no sé, se prendió la cámara y dije, bueno, ya está. Introducite, por favor. Soy Lucas Asenza y hoy en día estamos acá en Corea, en Seúl. Y, bueno, estoy 100% trabajando de modelaje, de industria del modelaje. ¿De dónde sos? Soy de Argentina, de Córdoba, de Carlos Paz. ¿De Carlos Paz? Qué lindo, el viaje egresado. El viaje egresado de todo el mundo. ¿Cuántos años tenés, Lucas? Yo le hago toda la pregunta, ¿cuántos años tenés? 22. Para los inter... ¿22? 22. Ah, yo te daba 18, pero... Sí, nada, todo el mundo me dice también. Pero después pensé que tenías 24, 25, no sé por qué. 22, del 2001. Yo nací en el 80 y... no te digo. Ya nada, ya nada. Primero, antes de empezar, secretario, por favor, el tequila. Porque yo necesito ponerlos en onda, lo veo muy duro. No puedo decir algo mal. No, tengo que tomar todo eso hoy, ahora mismo. ¿Ahora mismo o no? Después está el cafecito. Qué suerte que hay baños. ¿Venís ya tomado? No, 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 para mí es solo... La de soju no tiene que ver con el tequila. Un poquito de soju nada más. Bueno. Arriba, abajo, adentro. ¿Cómo es? Arriba, abajo. Al centro, para adentro. Ok. Y no sé si sigue mal ahí. No, eso no. Arriba. Arriba. Abajo. Al centro. Al centro, para adentro, Lucas. Arriba. ¿Suave? Un poquito. Yo voy a empezar diciendo que a Lucas lo conocí hace poquito. Sí. ¿Nos conocimos? Esta es mi segunda vez acá en Corea. ¿Cuándo viniste la primera? La primera vine octubre del 2022. ¿Y qué onda? Para contar... Hay mucha gente que me pregunta cómo es el modelo en Corea. Hay gente que quiere ser más influencer, otro modelo. Conta un poquito tu experiencia. Bueno, nada. No digamos competencia, pero sí hay muchos modelos acá en Corea. Muchos extranjeros tipo que vienen de Rusia, Ucrania. Muchos rusos, muchos rusos. Muchos rusos. Ucranianos. Son bonitos los rusos. Claro. Súper blancos. Más que nada... ¿No sos rubión? Este me dice que no. No, es un morocho. ¿Qué morocho? O sea, digo, es más, tengo piel latina. O sea, si a veces me dicen, oh, mirá tu piel. Le digo, what, ¿qué pasa con mi piel? Para mí estoy blanco, blanco. Para ellos, no, soy casi negro. Porque claro, como acá también en Corea... ¿Te dicen que estás muy bronceo, que te tenés que emblanquecer? No, de vez en cuando, tipo, sí, pero no, no me lo dicen. Sino como que dicen, uh, mirá tu piel. Digo, es que soy latino. Es que estás diciendo que soy argentina. Soy de México, vivo en una playa. Y mirá que soy de tomar, así, tipo, sol, todo. Obvio que sí, cuando voy al río, voy a la pileta, al mar, lo que sea. No pasa nada. Me pongo un poco de protector, voy listo y no me preocupo por el sol. En cambio, acá, como se preocupan tanto y todo eso, toda la gente es súper blanca. Claro, sí, acá, ¿no? ¿Viste que se cubren hasta toda la cara, todo con...? Sale un poco el sol, un rayito de sol, y la gente va con paraguas y va a decir, ¿dónde está la lluvia, viste? ¿Dónde está la lluvia? Y algunas de las personas grandes se ponen así como bandanas acá. Paraguas, bandanas, guantes. Guantes, sí. Yo sé que es para protegerse, pero Dios mío. Y en cada esquina de los tipos de las calles principales tenés la... Sí, para protegerte del sol. Claro, claro. Modelando en Corea, ¿cómo es la experiencia? ¿Te gustó, no te gustó? ¿Lo recomendás? Porque Nico, por ejemplo, dijo, no lo recomiendo. Así de una. No, yo siempre. O sea, él se quejó de todo. El tema pagos es lo mismo que en todos lados. Bueno, antes estuve también en Europa modelando los trabajos en Mallorca, Barcelona, Murcia y así. Ah, o sea que estuviste haciendo un montón de cosas. Claro, claro. Después en París, después en Milán. ¿Estados Unidos también? No, en Estados Unidos no, no. O sea que en todos lados pagan tarde. O sea, en todos lados han pasado los dos meses a veces. ¿Y por qué Corea? ¿Cómo te cayó la primera vez? Porque supongo que no es fácil decir, che, me voy a Corea solo a modelar. No, no, menos para la familia. O sea, mi abuelo, así, ¿cómo que Corea no? Nada, en ese entonces estaba... ¿Vos ya modelabas en Argentina? Yo arranqué en el 2019, cuando estaba en sexto año. Ah, Jack, pero querías ser modelo, te cayó de la nada y vas caminando y decís, hey, vos. Pasa, no, pasa. Tipo, te pueden encontrar algún scouter o algún booker de la agencia. ¿Qué es scouter? Scouter es alguien que trabaja para una agencia o trabaja modo freelance. Y que va, no sé, a lugares concurridos, le gusta algún perfil, le habla, le habla, acércate, habla, che, mirá, vos podrías ser bueno para tal cosa, empezar el modelaje o lo que sea. A mí nadie me encontró. ¿Cómo fue en tu caso? Estaba de sexto año ya de secundario, último año y nada, me habían hablado por Instagram, una agencia ahí de Córdoba, que bueno, hoy día ya no existe más. ¿Pero te gustaba la idea o tenías otro? No, yo tenía un conocido amigo que había como que empezado, así, todo eso. Siempre me gustó todo el ámbito de lo que es fotografía. Es que es el mix, es el mix, el nivel de tequila y café. Y dije, bueno, vemos, probamos. Entonces, era ahí en Córdoba Capital. Conocí la agencia, estuvimos hablando, hicimos algunas fotos, me gustó y después de ahí empecé. Yo te veo, me vas a mandar un video porque yo lo voy a poner acá ahora en la edición. Yo te veo y es una cosa que vos haces, ta, ta, te mueves de un lado para el otro. Tenés una cancha que yo a veces te veo las historias y digo, qué hijo de remis. Nada, ese es el tiempo. El hacer fotos, tipo, te ayudan una banda. ¿Eso sucede mucho? ¿Sobre profesional igual vos? ¿O no? Si vos decís, bueno, no sé. ¿Ve, dale, más, más? ¿Cómo se dice? No, sí, sí. ¿Autoestima? ¿Qué niña? No, sí, obvio. O sea... Vale, yo les voy a contar la anécdota. Yo estaba esperándolo en la calle porque a mí cada vez que salgo así me dicen de todo. Entonces yo estaba escondida detrás de una pancarta. Sí, sí, estaba escondida. Yo saliendo así del metro. No lo identificaba, ¿no? Todos coreanos veo. A un alto, con rulitos, lentes de sol y cambiando. Así, como... Ahí vengo yo. Estaba caminando normal. No, encima, bueno... Eso no era normal. Yo camino así el... Escuchame, entonces ya empezaste a modelar en Argentina y ¿cómo cayó Corea del Sur? Contame esa parte que... Después de año y medio... ¿Pero por qué Corea? ¿Por qué tienen gente... A modelar. ...de extranjera por el tema de los rasgos o cómo es? Vos solos tener una agencia madre, que es la que te maneja, tipo, en tu país, y la que te busca y te ayuda también a manejarte fuera de tu país, de donde vos estés viviendo. Miramos, entendiendo. Como las agencias de influencers. Claro. Y entonces esas agencias madres te buscan, si vos querés viajar o si tu perfil da para también trabajar en el extranjero, te buscan agencias afuera. Claro. Dependiendo del país, dependiendo de tu perfil, a dónde puede encajar mejor. Y en esa vez yo ya había viajado a Italia y a París. Y bueno, ya estaba viviendo en España, trabajando ahí en España. Y me salió la oportunidad de venir para acá, para Sebul, pero tipo, primero, por un principio me habló la agencia esta acá de Sebul, por Instagram también. Yo dije, bueno, estaría bueno, pero habla con mi agencia, con mi agente, así yo también estoy más tranquilo. Hablan entre ellos, preparan todos los papeles, visado, viajes, vuelos, donde yo voy a parar. ¿Todo te lo consiguen ellos, incluso en la casa? Claro, o sea, es un model apartamento. ¿Qué es model apartamento? ¿Nunca? Nunca escuché eso. Más que nada, en realidad, en Asia, todo Asia, hacen mucho advance. O sea, te adelantan mucho. Hablame en español. Ay, vos sos la que más hablas de inglés, digo acá. Advance. ¿Qué? ¿Qué quiero hacer eso? No, o sea. ¿Ya tengo el tequila acá? Sí, ah, ya, con un shot. Yo siento el ca... Esperen un poco. Yo sé qué es advance y model apart, mi amor. No, o sea, te adelantan mucho. Te adelantan vuelos, los tickets aéreos. Te adelantan el model apartamento, que es el apartamento de modelos, o sea, que es un departamento. Claro, ahora vivo con otros tres modelos. Yo te les cuento algo. Lucas cae a la fiesta de noche y cae con todos modelos, hombres y mujeres. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Ah, al otro día. Sí, pero él cae. ¿El otro día? Bueno, escúchame, entonces, te adelantan todo. Claro, también te adelantan, tipo... ¿Al dinero? Sí, dinero semanal, que es la pocket money. O una tarjeta, te dan una tarjeta de débito. Ah, que vos tenés cierta cantidad de plata. Claro, para vivir. Tenés cierta cantidad de dinero. No te la... No, porque tengo un tope también. ¿Te puede decir cuánto te dan por modelos? Y más o menos... Rondeame un número. O sea, cuatrocientos mil won por mes, no es nada. Cuatrocientos mil. No me confes con eso. Corea es muy, muy caro para vivir, para... O sea, alquiler es caro en Corea. Me parece súper rata lo que es. Y bueno, pero es que eso igual no es problema de mi agencia o algo, pero son todas las agencias, es lo mismo. Después, tipo, después con todos los trabajos que vos haces, al fin del visado, antes de que te vayas, te dan la plata que has recaudado después de descontar todos los adelantos. Todos los que se adelantan. Claro. Ahí va. Yo tengo una pregunta. A la mierda. Para, todavía no te dije que te voy a preguntar y yo te quedé. No sé, no sé qué va a preguntar. Porque yo no hay ninguna acá, pero no hay nada de que... Yo ya sabía qué me iba a preguntar, así que estoy haciendo más. Yo no les mando nada. Te quiero preguntar. La mejor experiencia que hayas tenido en shootings como modelo, si puede ser acá dentro de Corea, mejor, pero si no, no me importa, internacional, a mí me encanta. Y la peor que decís... Y la mejor, si vos me decís de Corea, la primera vez que vine, por el hecho de que el shooting y las fotos estaban muy buenas, fue un shooting de invierno en una cafetería, primero dentro y después fuera, mientras estaba nevando, así toda ropa de invierno. Pero sí, hay ropas muy buenas, tipo, muy buena calidad. Claro, sí, sí, sí. ¿Y has modelado para marcas grandes acá? ¿Qué sé yo, para decirte Samsung o algo así? No, no, en Corea. ¿Todavía no? No, grandes, va, no, sí, ponele. Yo te vi algunas marcas grandes en el Instagram, pero de Argentina. El otro día hice e-commerce de... ¿Se puede nombrar? Sí, 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 vos decime. Jordano, que es una marca de acá de Corea, nueva, que es como un Inditex en España, que Inditex es todo lo que es Zara, Pulambir, Bershka. ¿Y la peor que decís, no, fui acá y me trataron re mal, me dijeron, no sé? O sea, nunca me había pasado nada raro, hasta después de cuatro o cinco años, después de haber encima estado viajando y todo eso, que fue acá, no saben mucho en realidad. Fear shooting, acá se usa ir con un traductor, porque muchos no saben hablar inglés. O sea, muchos de los clientes no saben hablar inglés. Claro, claro, vos tenés un traductor también. Tipo, mi traductor sabe coreano e inglés, no sabe español. Claro, claro. ¿Y vos cómo vas como en inglés? Bien, bien. Ah, bueno, bien. No, aprendí un montón también estando afuera. Claro, sí, yo también. Vaya en inglés, vaya en inglés. Yo aprendí inglés gracias a él. Él me hablaba yankee cuando lo conocí. No, sí. Imagínate, ¿qué me decís? Yo odiaba inglés, odiaba con mi vida. Yo también me copiaba. Es más, bueno, 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 también. Ya está, ya me recibías, ¿eh? Claro, perdón, profe. Chicos, aprendan inglés. Te da variedad de trabajos y de novios. También, sí, novios, no, todo. Para contarme de la mala experiencia, ¿qué te pasó que me dejaste preocupada? No, no, fue un trabajo sin casting, fue direct booking, que direct booking sería directamente te llaman para el trabajo. Era por una marca conocida. Empezamos a hacer el shooting. Es todo con fondo blanco, que acá se llama lookbook. Que lookbook, lo que tiene diferencia de e-commerce, que es como que es más movido. Vos te mueves más, podés hacer más poses. En cambio, el e-commerce suele ser todos esos palitos súper rectos. Y, nada, cuestión de que empezamos a hacer las fotos, era una chica y yo, y el cliente dice, no, no, no. Primero, como que puteé en coreano. Yo digo, ¿qué pasa acá? Porque levantó la voz. Y después me dice, no, no, algo mal está en vos. Veo la foto y digo, está re bien. ¿Qué pasó? Hice una mala cara o no tengo que sonreír, no sé, díganme. No, no, tus piernas. Y digo, ¿qué pasó con mis piernas? Porque tenía pelos. O sea, no me había afeitado. Y yo nunca me había afeitado en mi vida. ¿Te tuviste que afeitar? Ellos, en vez de decirme, antes del trabajo, che, Lucas, te tenés que afeitar las piernas nomás, yo no tengo drama. O sea, yo no tengo problema. Ah, o sea, no te molestó. No, no, no. Porque yo no mando la vez. No, yo no tengo drama de afeitarme. O sea, porque sé que es una, o sea, el cliente quiere eso. Sí. No es que te está pidiendo algo de, ah, no. Claro. O sea, bueno, listo, lo hago. Pero no hubo comunicación. Pero, claro, ahí yo ya pierdo, claro, no hubo comunicación antes y ya pierdo también el cliente y yo perdemos horas de trabajo. Entonces le va a salir más caro al cliente, digamos, entre comillas. Nada, estuve como 25 minutos tratándome de afeitarme todo. Después entonces ya el cliente estaba con cara mala, todo el shooting. Por suerte duró medio día nomás. El fotógrafo también, el fotógrafo era medio raro. No, no, a veces no nos entendíamos bien porque no tenía mi traductor. Terminamos el shooting, el fotógrafo me dijo, me saludó, me dijo, muy difícil con voz. Y dije, what the fuck? Dije, ¿qué es esto? ¿Qué onda? Las fotos habían quedado geniales. Sí. Porque le gustaban, me di cuenta que le gustaban, pero me dijo como que muy difícil con voz. Y quería saludar a la jefa de marketing de todo. Sí. Y estaba hablándole a mi jefe, bardeándolo. Toda la otra parte del staff del cliente estaba como así toda chiquitito, así, viste, que acá en Corea se pone, no, no, como que no quieren escuchar. Entonces el día siguiente hablé con mi jefe, me dio la razón a mí y me dijo, bueno, que algunas veces tipo los clientes no saben qué es lo que quieren. Claro. Entonces, nada, pero obvio, después de ese trabajo me iba a poner re mal, pero fue que no, ya está. Y dije, oye, ahora, después de tanto tiempo, después de tantas cosas. Claro. Y después, no es que, bueno, es mi primeros trabajos, no sé cómo es, y todo eso, no. Primero te voy a hacer tomar un poquitito. El café, el tequila, lo voy a mandar a la jefe. Yo no sé de tomar encima. Porque ahora vienen las preguntas picantes, ¿no? Chin, chin. Evo, mirá, te pusiste más yo, más para mí, digo. ¿En serio? No me di cuenta. Mentira. Uy, uy, uy. Voy a terminar saliendo acá hablando en coreano. Yo no pude ni en dos años, no sé cómo vas a hacer vos. Empecemos por contarme qué te pasó hoy, porque tuvimos que cambiar todo horario. Son cosas que pasan, pero contame qué te pasó hoy. No, hoy no me despierto, re temprano. Y entonces a la media hora me escribe mi jefe y me dice, te necesito hoy sí o sí, no sé qué. Voy a los chicos, a mis otros roomies, digamos. Y digo, bueno, que pasó un trabajo, listo. Vamos a ver hasta qué hora. Y me habían pedido si tenía traje negro, pantalón negro, todo. Le digo, no, no tengo traje. Acá en Corea no me voy a adquirir un traje ahora también. Y si un shooting, digo, ¿cómo que un traje? No, no es un shooting. Me dice, es para hacer de guardaespaldas. Y yo digo, what? Yo te iba para, te voy a contar algo. O sea, guardaespaldas. Me llamás y yo le digo, ¿estás haciendo de guardaespaldas? ¿Qué sabés tal cosa? Me tenés que enseñar. Y al principio era acting, porque bueno, era un amigo que no sé qué tiene, de Estados Unidos, que mezcla de japonés. Tiene muchas empresas, bueno, mucha plata. Contame, ¿qué edad tenía más o menos? Creo que 30, más o menos. ¿Potable? ¿Estaba casado? No, no. Escuchá, eligió una de las modelos de la agencia, como que sea la novia o la del día. Él se vistió de árabe, entonces nosotros estábamos todos modelos, que no, ¿qué van a ser de seguridad los modelos? Claro, modelos porque todos de negro, alto, así. Sí, claro, gafas. Pero se levantó un día y digo, tengo tanta plata para tirar para arriba que... No, no sé. Bueno, y no solo para el lote work, éramos más de 12. ¿Cuánto está la entrada? O sea, nos pagó el taxi. Si vos no la compras antes, está como 60 mil won. Lo pagó ahí. No, pagó más de 500 mil para las entradas solos, para nada, para nada, claro. Pero vos hacías guardaespaldas. O sea, yo hacía guardaespaldas, tenía que estar caldado casi. ¿Con los lentes también? Claro, todos los lentes. ¿Te pusieron el micrófonito también? Ay, no, hubiera estado bueno el lente. ¿Y qué? ¿Había gente que filmaba o algo? ¿Lo demás lo filmaban? No, él contrató filmmakers y camarógrafos. O sea, le pagó a todos. Éramos como 15, le pagó el ingreso a todos. También pagó los taxis para ir para allá y para volver. Entonces, claro, a ver, vos vas caminando, ves un árabe, una persona vestida de árabe con seigua de espalda. Éramos todos vestidos así de negro y uno solo tenía traje. Como un traje azul oscuro. Este chico tenía todas las billeteras de él, el celular, todo. Entonces, él iba, compraba cosas, las regalaba a la gente. Y yo dije, what the fuck se cree Mr. Beast este. Dice, oh, no, tengo ganas de comprar globos. Globo, ¿para qué querés globos? Sí, sí. Compró 20 globos, entonces después lo iba repartiendo a los nenes, que claro, los nenes y la gente te veía o te seguían y querían fotos. Primero le dije, bueno, no tengo que hacer nada. Y después, no posta, tenía que alejar a la gente o... Pero él no era nada importante. No sé si es importante o no. Tiene muchas empresas y todo eso y él quería hacer eso, como que la gente lo vea con guardaespaldas, que esto y lo otro. Claro. Qué lindo tener plata para hacer eso. Claro, cuando estamos comprando los globos, había una chica que estaba por comprar una binchita, no, pásala a ella también. Entonces yo tuve que ir a hablarle a la chica, no, 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 pará, no lo pagues vos, te lo quiere pagar él. Y se lo paga la chica. Le dice, ay, gracias, yo quiero... ¿Me compras un iPhone? Comprame un celu, comprame un celu. O sea, re loco. No, está buenísimo esto. O sea, solo pasa acá, o no sé. O sea, en Argentina nunca escuché esa historia. Él no quería hacer ninguna fila, quería pagar para no hacer la fila, porque había fila de como una hora, claro, sábado, Se me paga, se me paga cada uno. Hoy lleno, sábado. Sí, sí. Entonces no quería hacer ninguna fila, entonces no nos fuimos tampoco a ningún... ¿Y a quién le iba a pagar para no hacer la fila? No sé, a los que están ahí... A mí se me paga 200 mil, vos me muevo, no por... Claro, pero le dijeron que no, o sea, no se paga, ya pagaste la entrada, después esperá hacer la fila. Entonces hicimos todo eso, en un momento que hizo sacar plata en el ATM, no se podía sacar tanta plata como él quería, no sé cuánta plata quería sacar para regalar, creo, según entendí, para regalarle a la gente efectivo cash, quería regalarle. Y yo dije, bueno, yo si empezaba a regalar, yo dejaba mi trabajo de seguridad y me tiraba así al suelo. ¿Viste como las piñatas en Argentina? Claro. Van todos lados, rompen las piñatas cuando son chiquitos que agarré la remera y te la estirás y quieren la planta así, quieren los caramelos. Sí. Bueno, así, después lo iba a poner en todo el lado. Señor japonés, te va a pagar el señor japonés, ¿no? Sí, no es japonés, pero es estadounidense. Sí, creo que sí, supongo. Bueno, yankee, yankee. Yankeelandia. Bueno, ahora sí viene la pregunta. Chana. ¿Vos sabés que te voy a preguntar? No, no sé nada. ¿Querés tomar un poquito más de tequila? Te pregunto, noche coreana, salidas, citas, qué onda, noviazgos? No. ¿Cómo que no? Nunca estuve, no. ¿Nunca? No. Pero bueno, porque sos una persona que se mueve mucho. Nunca estuve más de tres meses en un mismo lugar, tipo seguido. Ponele que ahora ni vuelta, no sé qué, pero después también, nada, después no te veo más. Eso fue un poco sentimental. No, 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 no. Que ya me pasó capaz de decir, bueno, no, re sentimental, y después, claro, no. O la otra persona me dice, no, pero qué, sí, después no te veo más, o no sé qué, o cosas así. Siempre te enganchas con personas del ámbito o como qué. No, 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 no para nada. Es que no, no me fijo en qué trabajo, de qué es. Yo voy a decir algo, yo siempre pensé que los modelos, como que le gustaban salir solos con modelos. No, yo odio eso. Porque hay muchos modelos que tienen tipo el nariz re pingada, entonces se van, se quieren llevar el mundo por adelante, y al final son una mierda. Pero para, en cuanto al físico, digo, vos sos re alto, re alineado, re perfectito, que vas a, que buscarte en el montón. No, no, odio que a mí me guste, no sé. Contame cuál es tu tipo. No, no sé. Bueno, igual es bastante cómoda ahora. No es la primera vez que encuentro a una mujer, que era un hombre de 25, 24 años, me dijeron, nunca estuve de novio. Bueno, sí, vos tenés 22, pero digo, hasta esa edad, me llegan a decir, no, nunca estuve de novio. O sea, capaz sí, tal cosa así, sí. ¿Y qué haces en la noche vos acá? Yo te veo todo el tiempo de joda. No, nunca sé, o sea, salgo una vez a la semana. Eso es un montón, yo salgo una vez al mes. una vez a la vez, no, de vez a la semana. No, yo salgo con mis amigos, con mis amigas, lo que sea, lo que pinte la noche, con quien salgo, a veces salgo con, más argentino, a veces salgo con los modelos, ¿me entendés? Ajá. Pero salgo, disfruto la noche, bailo, y después ya está. O sea, que tenga lo que tenga que pasar. Sos muy piqui vos, ¿eh? ¿Cómo piqui? Piqui, 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 demasiado piqui. ¿Conocés esta canción? Sí, sí, sí. Esa, esa. La última pregunta que te voy a hacer, ¿qué lindo te llevas de Corea? ¿Cuál es ese shock cultural que te gustó, positivo? ¿Y cuál es el negativo, digamos? Capaz que es bueno, capaz que es malo, todo, como son tan lineales con todo, pero ya cuando es demasiado lineal, o es tan, para mucha gente se le hace estresante. Claro. Entonces luego tienen otro problema. ¿Pero a vos te gusta? Sí, pero después no, ¿De qué signos sos, Lucas? No, no, lo van a empezar a todas, a decir, no, no sé qué. ¿De qué signos sos? Scorpio. ¿Ah? Scorpio. ¿Tiene escondido un león ahí? ¿Qué te pasa? No, pero lo que me llevo mucho es toda la gente que conocí. O sea, es más tipo ustedes, Nico, todos los chicos, y todo eso que puede formar. Es también por una de las cosas en realidad en la que dije, bueno, voy a estar tranquilo, que yo me vaya a sentir tranquilo, casi como en mi segunda casa, y más cuando me junto con todos ustedes, porque eso me siento tipo como en casa. ¿Y algo que te haya como molestado o que no te cierre de Corea, que vos decís, esto nunca me gustó? No, que es como que reservada la gente. Reserrada la gente, sí. ¿Y el tema de la seguridad, por ejemplo? Es lo mejor del mundo. ¿Sí? Es lo mejor del mundo. La seguridad. No existe un país ni en América ni en Europa ni nada que sea tan seguro. Una persona cosmopolita como vos, que ha recorrido muchos países, lo dice. No, es lo más seguro que hay. Si te pasó algo, no sé. Bueno, no sé qué digo. O sea, la primera vez que vine acá, la tercera noche que salí, pero salió un boliche, solo de modelo, y eran todos extranjeros. Acá dejás todo, en una sola silla, todo, la cartera. Pero me robaron el buzo, o lo perdí, no sé. Claro. Pero después lo único que me pasó, muchos pierden la billetera, o pierden las tarjetas de crédito. Y vos volvés del boliche, vas caminando, y ves que hay tarjetas en el suelo, o que las ponen arriba de algo, para que la gente la vea. Me pasó 500 veces. Claro, sí. O las pegan en el ascensor. O las pegan en un ascensor. Yo las vi pegadas en un ascensor. Yo dije, ¿qué es esto? La semana pasada, una amiga perdió el celular. A las dos horas, dijimos, bueno, no la encontramos, nadie atiende, fuimos a la policía más cercana, y la tenían en la policía, o sea, porque lo habían devuelto. La he pasado muy bien. ¿La pasaste bien vos? Sí, sí, re tranquilo. ¿Sí? Sí, sí. ¿Te distendiste? Sí, obvio. Está bueno hablar conmigo, ¿no? Está bueno, está bueno. ¿No me querés contar un secreto oculto, una exclusiva? No tengo una exclusiva, no. Después acá me voy a España, creo. Eso, más o menos. Vas a estar por España. Sí, nada, o sea, lo sé. Españoles. Bueno, muchísimas gracias, Lucas, la verdad, espero que lo hayas pasado bonito. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos en este episodio de Mate Hajan. La verdad que estuvo muy divertido conocer la vida de un modelo profesional, porque vos sos súper profesional para mí, ¿eh? Desde adentro y toda su historia y su llegada a Corea del Sur, la verdad que la ha pasado muy bien. Te espero, Lucas. Mirá que hay segundo capítulo, que ya... Varios meses en el segundo capítulo. Bueno, muchas gracias a ustedes por estar. No se olviden de suscribirse, comentar, activar la campanita porque no me gusta, que nos ayuda un montón. Y bueno, chicos, nos vemos en un próximo episodio de... Voy a decir tequila porque hoy Mate no hubo. No, no, le vamos a la bombilla. Tequila Hajan. Chau, chis.